hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo estamos aquí con nos encontramos aquí con esta humilde señoras. Amigos bendiciones, miren realmente esta abuelita tiene necesidad se ve, se ve, ella tiene esa humilde casita como de ella a fondo atrás de sus espaldas de ella, ya su ranchito ya está, ya su ranchito ya está para el suelo, entonces dije no pues aquí vamos a unir en esa emergencia el sentido donde ella va a dormir, abuelita, esto va a ser para usted, su camita, se la vamos a dejar adentro cabrón, permiso, vamos a entrar entonces veníamos ya íbamos para nuestra casa pero cabal la miramos aquí a ella y este ella pueden ver que ustedes que aquí vive su casita y el techo lo tiene con nailo, aquí estamos en lo que es aldea poza verde saliendo de monteleón, venimos de monteleón verdad que fuimos a grabar allá y entonces tenemos que pasar a ley esta aldea y vimos aquí a la señora necesitada con su casita, ahora decidimos pasar adelante, así es, así es y entonces aquí entregaron la camita, amigos realmente antes de todo no venimos a juzgar ni nada de eso, simple y sencillamente el tema de nosotros es apoyar, ayudar y vemos la situación de ella como está ahí, si exacto su casita aquí entra agua el tiempo de invierno va, bien, entra agua, si porque yo veo los espacios aquí ve, si prácticamente mira, mira, aquí es de, ajá, solo tiene forrado de lámino, de nailito, de nailo, mira la casita como está y está que ya no me toques con todo respeto va, está que no me toques, si es, el patrón comenzó a salir de la casa ya ve, si va con un caosito nada más, pero como se terminó en materia ya, pues sí, no me toques, ¿es de hace cuánto estaban construyendo? ay, si ya tiene más de 15 días más o como viste, o sea, prácticamente le prometieron, ajá, que les iba a ayudar a hacer su casita, como ella se lo explica y que ya ellos se están posando, porque el hijo de ella trabaja, la parcela va, la tinca, todo eso va, trabaja, pero ustedes saben que las promesas son promesas, a veces se cumplen, a veces no va, entonces empezaron a hacer el mate y ya no lo hicieron, pero vamos al presente de que como está viviendo es así, o sea la realidad es así ahorita, es así, entonces decidimos pues dársela a ella va, tenemos que le sirva, bueno gracias, espero que le sirva a usted, vamos a ver, así es, ahí está, la cama que le vamos a regalar, está nueva, no es una cama grandísima, también debería mentirle, le va a usted una cama lujosa, pero por lo menos ellos que tendrán como, tendrán esas bonidades, el papá los viene a ver, ahí hay gente adentro, si se escucha, estoy espantando ahí, no pues así es amigo, entonces, así, o doña Irene, ¿le dijo más? sí, doña Irene, doña Miriam, entonces ella nos ha dejado entrar en su humilde hogar, y para nosotros es un privilegio muy especial poder apoyar y ayudar, ustedes saben que en nuestra aldea, o no en nuestra aldea, siempre hay necesidad por donde quiera, sí, es cierto, entonces vemos la señora, y si alguno de ustedes quisiera apoyar, pues sería una bendición grande, porque mira, mira aquí es mi, mientras de invierno, sí, exacto, así es, ya no aguanta, ya viene el invierno igual, y el techo también, solo con nailis, sí, así es, sí, bien, no, ya no estoy sola, solo, ¿cuántos años tiene usted? ah, ya tengo 75 años, 75 años, que bendición va, sí, 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 usted, qué bueno, y usted es viuda, ¿hace cuánto hace que ha oído usted? ay, este, fíjese que yo solo así, posando con mis hijos, porque como no tengo esposa, ¿verdad? ajá así es, así es, sí, así es, sí, así es, sí, así es, ustedes, amigos, pueden ver cómo está, voy a enfocar toda la casita, arriba, no más está, con nailito, no más, y dice que para el invierno se le llueve, así es como está toda la casita de la, de la, de doña Miriam, doña Miriam Irene dijo que se llamaba, ¿verdad? y ahí vienen ya los chicos también, ahí está toda la casita, pueden ver, la agarré aquí esquinada, y, ajá, ya se le está cayendo su, su, ¿cómo se llama? cómo es de que a compararse esto con una lámina, hay mucha diferencia, ¿verdad? sí, exacto, así es, ahí pueden ver, amigos, ahorita voy a ver, sí, pueden ver ustedes, ahí, amigos, cómo está su casita, no más, borrar con nailito, no más, sí, ya está muy inclinado para allá, está, está algo, ajá, como que ya va, va parando, ajá, así es, ahí pueden ver ustedes, amigos, nosotros no es por juzgar, sin nada, sino que no más para ver si alguna persona de buen corazón quisiera apoyar a esta familia, pues Dios se los va a pagar, Dios se los va a bendecir, porque podemos ver, sí, exacto, pobrecito, ahí pueden ver ustedes, amigos, este es parte del techo, exacto, así es, nomás para mostrárselos por si alguna persona quisiera ayudar, no andamos, no andamos ni siquiera juzgando ni nada, simplemente dándoles a demostrar, la parte de adentro y aquí está afuera, ustedes pueden ver, mira, está, está remendada con prevo, con tarro, con nailo, con palo de bambú, con marita de bambú, ay, Dios mío, está fuerte eso, sí, así es, está, está esta casita, sí, la verdad que, ¿cómo? ya se ve bastante remendada, se ve que han hecho pequeños cambios cambiándole tablitas, pero, sí, está bastante deteriorada, sí, así es, ustedes pueden ver, ya el nano se quedó platicando con la abuelita por allá, aquí es donde ella vive, y dice, ella nos estaba contando que para el invierno se le llueve, para el invierno se le llueve, le entra aire, sí, ahí se le va el agua, y como todo tiene nailo, eso se le hace como en forma de bolsa, así es, bueno, pues entonces ahí regalamos ya la cama, ahorita va a tener, va a tener su camita, va, la pobre señora dijimos, cargarle una cama, está la camita, le dijimos, vamos a regalarle la cama a alguien, sí, yo realmente no necesito, aparte de, yo tengo necesidad, pero aparte de mí, hay otra persona que necesita más, entonces practicamos con su mamita, practicamos y le dijimos, si podía, si ella aceptaba la ayuda, pues gracias, si no, pues no hay problema, le regaló a otra persona, ya, entonces ella dijo, no, pues gracias por ayudarme, entonces, de igual forma, pues le digo que nosotros, muy contentos, agradecidos con Dios en especial, y a la vez, pues en algo les va a servir, ah, bien, como le digo a ella, no es una cama fina, es una cama de 10,000, y también te sale, sería mentirle a usted, pero ya unos niños, o hasta usted, ya se puede acostar ahí, va, exacto, así es, entonces yo sé, yo entiendo, ya no sabía nada, pero igual, explicando las cosas a ella, entonces, antes de todo eso, le platicamos a ella, de todos sus jóvenes, gracias, si me ayuda, porque le sobra vez, entonces, en igual forma, pues, no solo la acción, hemos ayudado a mucha gente, nosotros somos jabalí, a mucha gente, hemos ayudado a los víveres, e incluso, gracias a las personas, que nos miran, les hemos ayudado a hacer casas, casitas, no digo en una mansión, o de bloc, ya me quieren, pero ya sus postes nuevos, láminas nuevas, tapizos, un tirado, muchas cosas, bendición, que hemos recibido de parte de Dios, por las personas, ya entonces, le dije yo a ella, pues, si nos da la oportunidad, pues, esa cama es suya, esa cama es nueva, no es usada, es nuevita, nació de mi corazón, regalarle a la persona, quien sea, ya entonces, ya veníamos, nos dimos cuenta, y dijimos, no pues, cuando los muchachos, platicamos, decimos, la señora necesita, realmente, a punto de vista, uno ve, y le diera, mira, ella casa, en bloc, una persona, gracias a Dios, yo sé que usted está trabajando, todos somos pobres, la pobreza, es fuerte, el dinero no alcanza, no alcanza, ya entonces, le digo, aunque una tabla para esto, con una tabla, y ya es listo, ya, ya dinero, ya dinero, gracias, ya todo eso, pues, nosotros, tratamos la manera, de apoyar, de apoyar, lo que tenemos al alcance, nuestra hermano, yo entiendo, que no nos conoce, a usted, yo entiendo, pero, en igual forma, a la vez, disculpe, estamos en solos, vamos, si, ustedes tienen razón, pero, ustedes tienen cosas, que, uno no tiene, exacto, uno entiende, yo también, lo entiendo, en los personales, también, todos los zapatos, usted, todo, va, pero, usted no estaba, no en este cabo, va, y pues, bien, o me estaba, tengo mi hijo, este, a la baja, y bueno, vale, así, va, entonces, si, si, algunos de los amigos, nos ayudan, a construir la casita, gracias a Dios, si, pues, gracias a Dios, así es, bendito sea, Dios, entonces, le digo, así, es primera vez, que nos reunamos aquí, es primera vez, entonces, queremos, de toda manera, no, 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 o sea, ni la primera, ni la última vez, queremos, de toda manera, de abarcar, más familia, así es, pues, ahí, mientras que Colón, está, explicándoles, nosotros, continuamos por acá, y creo que vamos a ir, adelante, así es, muchas gracias, bueno, entonces, así es, así estamos, entonces, gracias a Dios, pues, acá estamos muy contentos, así es, así es, doña Miriam, contenta también, entonces, no sé quién, cómo vamos a ir, ya, bueno, pues, ya vamos a dejar aquí el video, gracias a las personas, que van a ver este video, aquí, podemos, pudimos mostrarle, esta humilde casita, de doña Miriam, si ustedes quieren colaborar, en algo, pues, ya saben, que se pueden contactar, con Miriam, ahí, para las ayudas, bendiciones, para todos, y yo aquí voy a terminar, con este video, nos vemos, adiós, muchas gracias, muchas gracias,